Hola, hoy vamos a hablar de la Splash Page. Bueno, la Splash Page es una forma de mostrar tipo de viñeta, que sería una viñeta página, eso se podría considerar la traducción más lógica del término. Es un préstamo que tenemos del mundo del cómic anlosajón, del mundo de los superhéroes. Bueno, más fácil, vamos a poner un ejemplo, que será mucho más sencillo. Normalmente en una página cualquiera vamos a ver distintas viñetas que conforman la maquetación de esa página, donde se va mostrando el desarrollo de la historia, según lo han decidido el guionista y el dibujante. La Splash Page lo que aporta es mostrarnos en una sola viñeta que ocupa toda la página o incluso, como en este ejemplo, una disposición de página doble donde es toda una única viñeta. ¿Qué se consigue con esto? Pues distintas cosas. Lo primero es captar la atención del lector, muy importante, lógicamente, porque el cómic trata de coger y de que nos metamos en la historia, porque al final el cómic tiene que ser algo que visualmente tenga mucha fuerza. Entonces, el invento de la Splash Page, que a partir del mercado del superhéroe, bueno, pues hoy en día se utiliza en cualquier parte del mundo que se haga cómic, realmente lo que hace es aprovechar muy bien la narración que tiene el noveno arte para de esa forma mostrarte algo que enseguida va a captar tu atención y te va a enganchar a seguir leyendo ese cómic. Hoy vamos a hablar de uno de los formatos de publicación más interesantes ahora mismo, el Integral. ¡Gracias! ¡Gracias!